Esta tarde, gente brillante e interesante presenta entrevista con Mariano Lemus López. Alcaravea Gourmet, comida italiana. Nuestro lema es respeto al riesgo, amor por el oficio y veneración por la calidad. Y tengo el honor y la gran satisfacción de ser entrevistado por un gran hombre, un ícono de los cabos, el señor Jesús Corral González. Adelante, Jesús. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues para mí es verdaderamente un honor entrevistarte después de haber seguido tu trayectoria desde hace muchos años. Tú sabes que tú y yo tenemos una amistad ya consolidada desde, pues ya, pues muchos, muchos años. ¿Para qué hacer de esa historia ahorita? Pero ya nos las platicarás seguramente. Pero el día de hoy, efectivamente, todos queremos también saber de ti, de la persona que ha entrevistado a personas y de la personalidad que ha presentado a mucha gente aquí en el municipio. Pero sobre todo que los has fotografiado, que has dejado testimonio de sus actos, de lo social, de lo deportivo, de lo histórico para este municipio. Y quisiera empezar por el principio, aunque parezca una redundancia, quisiera que nos platiques, quisiera que nos platiques, pues quién es Mariano Lemus, dónde nace, cuándo nace y cómo inicia esta motivación por la fotografía. ¿Qué te parece si empezamos porque nos digas, pues tú, de propia voz, dónde naciste y quiénes fueron tus papás? Con mucho gusto, mi querido Jesús. Mira, yo nací en 1947. Tengo 75 años, este año cumplo 76, aunque no parezca. Ah, sí. Y nací en un año 47, en un día 17, o sea, los dos terminados en 7, y luego coincide que mi nombre tiene 7 letras, y que mi signo que es Libra, es el séptimo signo del Zodíaco, y el número 7 me sigue para todos lados, y eso me da mucho gusto y por eso lo menciono. Yo fui un niño, pues, como todos me imagino en aquel tiempo, que jugábamos a fútbol, jugábamos en la calle, y nuestra recreación era afuera en la calle, jugábamos fútbol, cerrábamos la calle, poníamos porterías con piedra, y cuando venía un coche, pues decíamos, coche, coche, y todo el mundo a correr, y fue una niñez muy, muy padre. Me tocó la época del trompo, del yo-yo, del tacón, de todos esos juegos que, pues, desgraciadamente, ahora ya no se juegan, porque ahora ya es todo muy electrónico, y digo desgraciadamente porque eso, como sea, ejercía tu mente, te hacía un poquito más ágil, te hacía correr por lo menos todo el día, porque te daba sed, te corrías, tomabas agua, que era muy importante tomar agua donde quiera, tomabas agua de la llave, en mi época. O sea, no es como ahora, que ahora, pues, hay muchas enfermedades, hay que cuidarse mucho. Pero fue una niñez muy padre, y mis padres fueron Lemos Jiménez, un señor joyero, y mi madre, María Antonieta López Paz, una señora muy linda, que puedo decir, era ama de casa, pero también se dedicaba un poquito al comercio, tenía un puestecito cerca del mercado, en el mercado de la Lagunilla, que es donde yo nací, yo nací en la calle de Paraguay número 4, mi papá tenía su joyería en Allende 68, a la vuelta estaba Garibaldi, y por cierto, a mi papá le tocó atender artistas como a Silvia Pinal, Silvia Pinal era clienta de mi papá, y me platica que era parte de un ballet de Chelo Larrué, que yo nunca conocí, pero esa es la historia que me platicaban mis papás, se me informaba mi mamá. Y mi mamá pues hacía su cita con un puestecito de joyería también, joyería de fantasía, y pues así fui creciendo, estudié ya en la escuela de gobierno Gabriel Leiva, que estaba en Rocine, que ahí vivimos después de Paraguay, nos fuimos a Rocine, en la colonia Exipódromo Peralvillo, y ahí estuvimos toda mi niñez, ahí es donde jugaba en la calle, porque nosotros no jugaba en la calle, estaba yo muy chico, y en la escuela, fíjate, te voy a platicar algo, les voy a platicar a todos, en tercer año me corrieron de la escuela, me expulsaron, porque el profesor se molestó, que me preguntó que quedes en el pizarrón, y yo no alcanzaba a ver, ahí se dieron cuenta, tanto mis papás como la escuela, que tenía problemas visuales, entonces fue cuando empecé a usar lentes, pero yo no veía, andaba yo en la nube, totalmente en el desierto, no veía nada, y eso pues afortunadamente fue lo que obligó a que descubrieran que necesitaba yo usar lentes, después de ahí ya me metió mi mamá a una escuela de fifí, de fifí que era el colegio del Tepeyac, que era una escuela muy furufa, y ahí estudié toda mi primaria, con buenas calificaciones, afortunadamente no fui un niño burro, 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 no, totalmente burro, no. Después de ahí, me fui a la prevocacional número 4, al Instituto Politécnico Nacional, ahí estudié las dos años de, no, un año de prevocacional, perdón, y después de ahí me fui a la Fray Bernarino de Sagún, escuela también de paga, y luego me fui a la secundaria 16, o sea, fueron tres años de secundaria en diferentes escuelas. Después de ahí, me inscribí, ya eso ya fue por moto propio, me inscribí en la vocacional número 4, que también pertenece al Instituto Politécnico Nacional, y de ahí hice mi carrera en el Instituto Politécnico Nacional, en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, que llegué hasta el segundo año de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica, pero como me metí a trabajar, o a, no a trabajar, era colaboración en el Canal 11 del Circuito Cerrado del Instituto Politécnico Nacional, ahí me apasioné, porque a mí me jalaba mucho la fotografía y el video, y ahí me apasioné totalmente al grado de que perdí todas mis materias en cero, totalmente, y eso obligó a que me expulsaran del Politécnico. De ahí me mandaron a, el director del canal me dijo, ten esa tarjeta, y me mandó a Telmex para que me recibieran a ver si me daban trabajo, y también me dio para Televisa, pero todo era la intención de seguir con las imágenes. Y en el, en Telmex me recibió el director, no me acuerdo quién era, no me acuerdo el nombre, pero el director me recibió, y cuando se enteró que yo todavía no terminaba la carrera, creyó que estaba hablando con un ingeniero. Le dije, no, yo todavía no soy ingeniero. Me corrió, te lo juro, una cosa muy vergonzosa. Me dijo que le hacía perder su tiempo, que no le fuera a quitar nada de tiempo. Me salí muy apenado. Ya de ahí decidí ya no, ya no ir a Televisa. Afortunadamente, porque quién sabe cómo me hubiera ido a Televisa. Porque ya ves que Televisa es muy, hay mucha bohemia, hay mucho relajo. Bueno, eso es lo que me han dicho. Y después de ahí ya empecé a dedicar a la, a la cuestión de ventas. Pero siempre traía yo mi camarita. A un lado, mi, mi novia, que es mi esposa actual, fue mi primera novia. Y fue la única. La conocía, se cuenta que en los cuneros, de cunero a cunero, porque estábamos muy chicos. Pero siempre fue una mujer que me atrajo mucho, es muy guapa. Y ahora, pues, es una señora que quiero mucho, que adoro. Y, este, y seguimos, bendito Dios, seguimos 53 años de casados ya. Es bastante tiempo y, y yo la sigo amando. Entonces, mi esposa me regaló, me compró mi primera cámara, una Pentax K1000, que era totalmente manual. Y con eso empecé con un lente 50. Y ahí fue donde empecé a incursionar en la Fórmula 1. Mi primera carrera a la que asistí de la Fórmula 1 fue en 1970. Donde todavía corría Ricardo Rodríguez. Me tocó a Ricardo Rodríguez, todavía los tomé en fotografías, ahí las tengo, las he publicado. Y en el autódromo. Pero yo siendo un chamaco de 20 años, que considero que era yo un chamaco todavía. Ya estaba casado. Y, este, y me tocó la primera Fórmula 1, a Jim Clark, a Jackie X, a otros pilotos que ahorita no, no me acuerdo con, con esa actitud. Este, pero fue mi primera incursión en la Fórmula 1. Después de ahí ya tuve más Fórmulas 1 que, que pude fotografiar, incluso en otras ciudades. Y, pues, bendito Dios, de ahí nos seguimos en la, en el ambiente del automovilismo deportivo. Me tocó también todo lo que fue la camcar, que estuvo aquí cuatro años, creo. Digo, aquí en la Ciudad de México. No estoy en la Ciudad de México, pero quiero decir, aquí en México, en México y en Monterrey. Me tocó ser el fotógrafo oficial de la, de las carreras, de, de, del evento. Me tocó ser el fotógrafo de la Copa Mustang, de la Copa Neon, de la Fórmula 2. Que, por cierto, en la Fórmula 2, en Cancún, tuve un accidente. Se mató un piloto de, de carreras, enfrentito de mí. Y chocó enfrente de mí en una dovela que estaba protegida, protegiéndome. Chocó, pero un pedazo del, del auto me pegó en el pecho. Me puso, me rompió la cámara en dos, me partió el lente, un lente de 300, me lo partió en dos. Caí al suelo y, y en este lado de, de la mano, del, del brazo, me hizo una cortada. Pero afortunadamente estoy aquí. Y, sin embargo, el piloto quedó enfrente con el coche ladeado, volteado. Que, por cierto, Televisa publicó esas fotos que yo tomé, me las publicó y me entrevistaron. Y este, y el piloto ya estaba muerto, desgraciadamente. Y cuando me llevaron al hospital, en, en ambulancia, pues estaban ahí un grupo de doctores tratando de reanimar al, al piloto. Pero, pues ya no pudieron hacer nada. Pero son detalles que me tocaron. A partir de esa carrera, yo ya no quería ni, ni estar a 50 metros de los autos. Te da un pavor tremendo, te, te da un miedo, un temor y, y te, te escondes, te, porque es muy difícil. Sin embargo, a la mera hora va pasando el tiempo y a la mera hora llegas a estar a 50 centímetros, te pasan los carros a 250 kilómetros por hora. Y es una emoción que vives. Hasta que llegó un momento que dije yo, ¿qué estoy haciendo aquí? Después de que ya estuve aquí en Los Cabos, pues hace 20 años que llegué. Ya con eso tomé la decisión, dije, ¿qué estoy haciendo aquí? Mejor en Los Cabos, tratando bodas, tranquilo, y no aquí exponiendo porque definitivamente te expones. Me tocó, desgraciadamente, me tocó vivir la muerte de algunos compañeros de, de los medios por estar en las carreras. Es un deporte muy bonito, pero muy riesgoso. Y riesgoso para todos, no nada más para el estado de fotógrafo, para el público, para los jueces, para los banderistas, para todo mundo es riesgoso. Eso es algo de lo que te quiero platicar y le quiero platicar a todo nuestro público. Adelante, Jesús. Muy interesante, Mariano. La verdad es que en unos minutos hiciste el recorrido de varios años, desde tu familia, tus estudios, tus aficiones. De los juegos que practicabas hasta que llegas a la fotografía y a la fotografía deportiva de la Fórmula 1. Bueno, de las carreras, en donde podemos incluir, obviamente, la Fórmula 1, que tú y yo ya hemos platicado mucho de ello. Estuvo en México en los 60, 70, si no volvió hasta los 80. Déjame preguntarte antes de que cambiemos de tema, porque también me interesa mucho esta parte de transición. ¿Cubriste tú la segunda etapa de la Fórmula 1, es decir, la de los 80 por ahí, o esa ya no la cubriste? Y quisiera hilar esta pregunta, y una vez, ¿por qué los cabos? ¿Por qué decides, porque me dices que ya conocías los cabos, pero por qué decides volver a hacer tu vida en los cabos, en un ambiente, si bien de la fotografía, con un objetivo totalmente diferente? Porque venías del deporte, del deporte fuerte, del deporte agresivo, del deporte peligroso, a un ambiente relajado, bonito, social, como tú lo señalas, de bodas, de eventos. En fin, ¿por qué no nos platicas un poco si cubriste esa etapa de la Fórmula 1 y la transición hacia los cabos? Con mucho gusto, Jesús. Mira, la etapa de los 80 de la Fórmula 1 ya no la cubrí en México. Tuve oportunidad de asistir a Austin, a una carrera, pero fue todo lo que hice, porque ya las acreditaciones eran muy peleadas, y yo no tenía un medio que me apoyara. Tenía yo el medio que me apoyaba, que era Automundo Deportivo, no sé si recuerdas esa revista, era la mejor revista del deporte. Claro, claro. Ahí combinaban fuerza, velocidad y belleza. La fuerza era con el fútbol americano, la velocidad obviamente con las carreras de autos, Fórmula 1 y todas las de la serie, y la belleza publicaba fotografías de gente, modelos muy bonitas. Y no tuve oportunidad de cubrir más que en Austin, y ahí tengo algunas fotografías todavía de Austin. Pero sí me tocó conocer a muchos pilotos, me tocó conocer a Emerson Fittipaldi, que estoy retratado junto de él, me tocó tomarle fotos a Arton Senna, me tocó tomarle fotos a Mario... No, 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 de Estados Unidos, que es papá e hijo. Michelle o Mario, Mario Andretti, Mario Andretti, y Michelle Andretti, eso me tocó, y otros pilotos. También conocí a Joe, Joe de la Fórmula 1 de Ferrari. ¿Joe Ramírez? Joe Ramírez. Joe Ramírez, que fue el Grand Marshall. Mecánico, jefe de mecánicos. Exactamente. Y gente muy importante, y vivir y estar oliendo el olor a llanta quemada, el olor a gasolina, aceite, es tremendo. Son recuerdos muy bonitos. Después, mis hijos empezaron, circunstancialmente, empezaron a venirse a Los Cabos. Mi hija vino primero, se quedó a vivir aquí. Después vino mi hijo, que estaba en Guadalajara, y por circunstancias tuvo que venirse a Los Cabos. Y ya por último, Mauricio, que es mi hijo más chico, que él estaba estudiando en el TEC, pues era como nuestra ancla, no nos podíamos mover de ahí, porque yo viajaba mucho a los seriales de autos, y cada vez que regresaba le decía yo a mi esposo, hoy está precioso Zacatecas, hoy está precioso Guadalajara, hoy está precioso Monterrey, porque íbamos a todos esos autódromos, y yo le decía, vámonos, pero me decía, pero no podemos, no podemos porque Mauricio está estudiando. Hasta que llegó un momento que dijo, ya terminó, terminó su carrera, y entonces dijo, me voy, ¿qué quieres? Le dije, me voy a Los Cabos con mi hermana, con mi hermana. Perfecto. Se vino a Los Cabos, y venía por una semana, pero se alargó, y ya estuvo casi un mes, hasta que le dije, oye hijo, ¿te quieres quedar en Los Cabos? Y dudó, me dijo, pues no sé, le dije, ya, 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 hasta ahí, quédate. En ese momento le dije a mi esposa, vámonos, vendimos lo que pudimos, lo demás se regaló, lo demás lo dejamos, y nos venimos a Los Cabos. Esa fue la razón. Y lo chistoso de esto es que ahora estamos en Los Cabos, pero mis hijos ya no están. Ya uno se fue a Europa, otro se fue a Estados Unidos, otro se fue a Jalisco. Pero, pues así es la vida, Jesús, y ahora estamos. Oye Mariano, y bueno, en el ambiente fotográfico, que es donde te conocí, donde te has desenvuelto muy exitosamente, ¿cuál ha sido tu trayectoria en estos años? Que creo fundamentalmente ha sido aquí en el municipio de Los Cabos, pero platícanos tú de ella, platícanos qué has hecho, con qué asociaciones has participado, y algo que yo creo que nos interesa a todos, ¿cuál ha sido el evento que has cubierto que más te ha llamado la atención? No tanto como éxito profesional, sino como lo que tú has visto, lo que tus lentes han fotografiado, te ha llamado a ti, a Mariano Lemus, más la atención. Pues mira, gracias por preguntarme. En la, lo más importante, creo que todavía no sucede, todos son importantes, Jesús. Todos han sido eventos muy importantes. La primera boda que tuve aquí, que yo no, yo no venía de fotografiar boda. Y no vi otra cosa, otra opción más que tratar fotografía de bodas, aquí hacer fotografía de bodas, porque era lo que, lo que había. Entonces, me inventé una boda que había hecho de uno de mis sobrinos. La, la, le puse fondo de, de playa, y fui a una agencia de bodas, y les dije, mira, esas son mis fotos. Y les gustó, y la primera boda que me dieron fue una boda de, de personas ya mayores, pero fue boda. No, lo, lo, lo comento porque no fue una boda lucidora, ¿no? Fue una boda común y corriente o sencilla. Y ya, la fotografié. Pero de ahí ya me dieron la segunda boda, que fue ya una cosa que me pegó en el corazón. Una boda muy bonita de, de una pareja joven. Y, pues, les hice un muy buen trabajo. Tenía yo muchas ideas que traía yo de la Ciudad de México. Porque, como sea, la Ciudad de México te llena de ideas, te llena de proyectos. Y los empecé a aplicar aquí, en, en Los Cabos. Y eso creo que me dio muy buen resultado. Porque tengo fotografías donde las parejas están riéndose de todo lo que dan. Por todo lo que yo les dirijo. Por todo lo que yo les digo. Porque la, la pareja no, no es de que ríete y se ríe, ¿no? Les, les hacía yo algo que los obligaba a reírse. Por ejemplo, yo le decía al novio que se pusiera atrás de la, de la novia. Y que le dijera cosas bonitas. Entonces le decía cosas bonitas. Y ves la expresión de la novia. Que escucha lo que le está diciendo. Y hace una cara angelical. Y luego le decía al novio, ahora dile cosas feas, cosas groseras. Y empezaba el novio a decirle en el oído. Y la novia lo que hacía era voltear la carcajada a todo lo que daba. Esas fotografías son muy bonitas. Y la gente las ve y dice, qué bonita expresión. Pero eso es resultado de la dirección de fotografía. Entonces, yo, llegando a lo, a la pregunta de cuál es mi evento más importante. La verdad, todo. Tanto las carreras, los eventos que ha habido aquí. Los eventos de danza. Que esa es otra faceta que a lo mejor me da tiempo de platicar. La faceta de, del ballet. Que me, que hice unos proyectos de, de ballet. Cuando uno tuvo oportunidad de viajar a Europa, a Alemania. Y vi que la cultura de Alemania está llena de, de, de talento en ballet. En música, en ballet. Y yo comparé aquí a Los Cabos. Yo veía mucha, mucho talento en los, en los chavos, en los niños bailarines. Y me gustó la idea. Entonces, llegando aquí a Los Cabos, regresando. Junté a tres maestros de, tres coreógrafos. Y les platiqué mi proyecto y les gustó. Me dijeron, perfecto. Te apoyamos. Entonces, hicimos una convocatoria para danza. Y en el, en el pabellón me lo, tuve la oportunidad de que me lo prestara el presidente municipal. Y ahí hicimos la prueba. Hicimos el casting. Y escogimos a sesenta bailarines. De ahí se quedaron veinte. Y llegamos a, a hacer nuestra presentación. Que le llamé un gala de ballet. Y, este, y fue un, fue un éxito. La gente me, 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 me aplaudió mucho. Me dijeron que estaba muy bien. Los niños, los chavos. Porque había niños de, a lo mejor de diez años. Y había señoritas de diecisiete, dieciocho años. Todos bailaron excelente. Con un profesionalismo bárbaro. Y eso me dio mucho gusto. Y entonces eso también me gustó mucho. Toda, toda esa, esa actividad. Después, si te acuerdas, traje. Artistas a, a los chavos. Artistas de la televisión. Y actores. Y, y, este, a, al diamante negro. Y, este, y vinieron. Y luego traje a un DJ. El primer, la primer aniversario fue un DJ de, de Las Vegas. Que me apoyaron, obviamente. El Hotel Mi me apoyó. Después los bailarines. Después los artistas. Después he hecho varios, varios eventos. Y, finalmente, en el décimo aniversario, volví a hacer otro de ballet. Ya la cosa cambió. Pero también fue un éxito. Este, y mi primera incursión aquí en Los Cabos fue en el Bisbis. Me acerqué al Bisbis. Hablé con el señor, este. Dicerio Mercado. Dicerio Mercado. Que no nos conocíamos, obviamente. Y me bateó. Me dijo que no, que a él no le interesaban los, los, este, los medios nacionales. Que a él le interesaban los medios internacionales. Lo cual a mí me, 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 no me gustó nada. Le dije, pues que en México nadie te conoce. Nadie conoce el Bisbis. Sí, te lo dije. E incluso después me apoyó Televisa. Hizo un comentario que nadie conocía el Bisbis. Y esa es el, el, la mercadotecnia que usan ellos. Quieren que lo conozcan. En Estados Unidos quiere que lo conozcan en, en todo el mundo. Pero por México no se preocupan. No han hecho esa campaña de, de, de publicidad. Porque nace en algo, a lo mejor tiene esa consigna. Y ahí me bateó, me bateó, me dijo que no le interesaba. Que, que si lo quería cubrir, que lo cubrí, que lo podría cubrir. Pero que no, no me iba a apoyar en nada. Y finalmente, y quiero decirlo. Ahora en el Bisbis volví a hacer el intento. Nos acreditamos. Mandé a mi fotógrafo acreditado totalmente. Estuvo puntual en la, en la cita. Y no lo dejaron subir. O sea, porque ya no cabía. Eso me pareció un detalle pésimo de la administración. Y yo definitivamente dije, no vuelvo a cubrir, este, el Bisbis. Entonces, te puedo decir, todos los temas son importantes. Pero te puedo marcar el Bisbis, ya no lo voy a cubrir jamás. ¿Por qué? Por, por los detalles que existió. Y algo así pasó también con el Festival de Cine Internacional de Los Cabos, donde también vi una, un despotismo hacia los medios de comunicación nacionales, que es algo que a mí me afecta mucho. Yo exijo respeto para los medios nacionales y mucho más para los medios locales. Sin embargo, la gente que viene de afuera, de otros lugares, piensan que los locales es lo que menos importa. Y eso a mí me molesta mucho. Y, este, ¿qué otra cosa me preguntaste? Dime. Sí, bueno, es que también te quería preguntar porque tú y yo nos conocimos a través de la Asociación de Relaciones Públicas. ¿Cómo ha sido a lo largo de estos años tu carrera como publicrelacionista, como miembro de la asociación? Que fuiste, no sé si, si todavía pertenezcas, pero que fuiste definitivamente y que tiene ya muchos años, ¿no? Que tiene muchos años de muchos eventos que se cubrieron exitosamente, pues, de, 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 de diez o quince años para acá. Pues, yo creo que más, porque yo cuando llego aquí en los, hace veinte años, fue, fue mi primera incursión con ustedes, con la Asociación de Públicas Relacionistas. Veinte años, exacto. ¿Perdón? Sí, veinte años, exacto, exacto, tiene razón. Este, pedí audiencia con Miroslava Bautista, creo que era la presidencia, la presidenta en aquel entonces. Me atendió. Ahora, sí. Me atendió gustosamente y, este, y me dijo que sí. Entonces, ya me invitó a pertenecer a la Asociación de Públicas Relacionistas. De ahí te conocí, tuve el gusto de conocerte a ti, a Daniel, a Miroslava, a mucha gente, mucha gente querida, que desgraciadamente dos de ellas se han ido ya. Y creo que eso es lo que me ha permitido desenvolverme dentro del ambiente social. Porque yo considero que una de mis características es eso, es social, y me ha permitido desenvolverme, me han invitado, me invitan a muchos lugares, a muchas inauguraciones, a muchos eventos. Y eso me permitió abrir mi primera página, digo, por primera vez la página de Cabo Faces, que hacemos las coberturas de los mejores eventos. Y, afortunadamente, ya la volvimos a abrir. Oye, Mariano, y más o menos, ¿de qué tamaño es el archivo fotográfico que tienes? Me imagino que es verdaderamente impresionante. No hablo del de toda tu vida, porque ese número ya, yo creo que ni al caso, pero digamos el de los cabos. ¿Cómo de qué tamaño es el archivo fotográfico que tienes? Porque el otro día me platicabas que incluso mucho se ha perdido, porque fue la transición del negativo a lo digital. Y ahí, pues, yo creo que todos pasamos por eso. Todos tenemos por ahí alguna caja con negativos perdidos o ya deteriorados por el tiempo. Pero, digamos, en la parte digital, ¿de qué tamaño estamos hablando? ¿Cuántas fotografías tienes por ahí? Actualmente, tuve oportunidad de hacer cambios de aplicaciones. Yo tenía una aplicación que se llamaba Aperture y la tuve que cambiar a una aplicación nueva que se llama Fotos, que pertenece a Apple. Al hacer la transición, al hacer la conversión, perdí muchos archivos porque se me bloqueó uno de mis discos externos duros, discos duros externos se bloqueó y perdí muchos archivos. Sin embargo, lo que me sobró son arriba de 800 mil imágenes, ahorita, actualmente. Las tengo repartidas en varios discos duros externos. Aparte, tuve que triturar negativos de toda la vida que tenía bien organizados, con fechas, con nombres del evento. Y los tuve que triturar porque hace cinco años que murió Juan Gabriel, me permití buscar los negativos que yo tenía de Juan Gabriel porque en el 75 aniversario de Ford Motors de México, fui el fotógrafo del evento. Entonces, hicieron una cena de gala y presentaron al artista exclusivo de Ford a Juan Gabriel. Y yo, como único fotógrafo, lo tuve enfrente de mí durante dos horas, fotografiándolo de todos lados, volteado arriba, abajo, riéndose. Y nadie me decía que no. Yo tomé todas las fotos. Dije, ese archivo, ahora que murió, lo voy a sacar. Nunca lo encontré. Entonces, fue cuando me desilusioné. Dije, no obstante, todo el esfuerzo que hice por tener bien organizados mis negativos, con fechas, con datos, los tenía en un cuaderno, los tenía en carpetas, con portanegativos, bien organizados, no los encontré. Y dije, es un riesgo tener negativos. Desgraciadamente son muy inflamables. El negativo se enciende mucho, muy pronto. Dije, es un riesgo tenerlo aquí. Y entonces, decidí triturarlos, porque no encontré unos archivos que me buscaba. Dije, de aquí a que encuentre otro, que me pidan otro, va a ser muy difícil. Y pues sí, tuve que triturarlos con mucha pena. Hay amigos fotógrafos que me dicen que no debía haberlo hecho, pero pues ahí se tiene y jamás se usan. Y cuando los quieres usar, no los encuentras. Entonces, por eso tomé esa decisión. Pero sí, tengo ahorita 800 mil, que creo que fácilmente puedo localizar algún archivo. Tengo fotografías de la primera de las que tomé de la asociación. Ahí la tengo, un grupo de miembros de la asociación de publicos relacionistas, que me dio mucho gusto tomarla, porque la tomé con tripié, y yo también salgo, afortunadamente. Porque es otra cosa, yo no salgo en ninguna foto, si te das cuenta. La mayoría de las fotos, la mayoría, el 99.9%, ninguna foto es mía. Todas son fotos de mis amigos, de la gente social. Eso sí, cuidamos que salgan muy bonitos, muy guapos, gente bonita. Pero yo no salgo, afortunadamente. Debo decir que me siento muy, muy, muy honrado, porque me has permitido tomarte fotos con tu propia cámara en algunos eventos de ciertas asociaciones o de ciertos eventos que yo te he pedido. Bueno, Mariano, déjame tomar una foto. Y me dejas tomar una foto, porque yo sé que eres especial con tu equipo y que no lo prestas y que nadie lo toca. Me siento honrado de que me has permitido hacer eso. Mariano, quisiera preguntarte, porque esta es quizá la parte medular de este programa que tú tienes. ¿Qué consejo le podrías dar a la juventud en base a la experiencia que tú tienes? Porque a los chavos siempre hay que guiarlos, decirles, apoyarlos, aconsejarlos. Y bueno, viniendo de ti, un fotógrafo de tantos años, ¿qué podrías decirle a la juventud de hoy en función de lo que tú has experimentado? Con mucho gusto. Con mucho gusto, Jesús. Antes de contestar tu pregunta, quiero mencionar que el día 13 de febrero voy a tener una exposición en el restaurante Acre. Va a ser una exposición muy bonita y ya les aviso de una vez. Va a ser a las 5 de la tarde. Ojalá puedan asistir. Es un restaurante precioso. El escenario va a ser buenísimo. Qué bueno, muy bien. El día 13 a las 5 de la tarde. Tuve la fortuna de que me hablaron, me invitaron a participar y con mucho gusto acepté. Voy a llevar una colección. El nombre de la exposición no lo voy a decir porque eso tiene que decirlo la invitación, pero va a ser algo relacionado con el amor, porque es 14 de febrero al otro día. Bueno, respecto a tu pregunta, Jesús, yo le recomiendo a toda la gente que quiera dedicarse a lo que quiera dedicarse, que tenga pasión. Yo soy un apasionado en mi fotografía. Es algo que estoy dispuesto a hacer aunque no me paguen. Así debe de considerarse. Todo lo que estés dispuesto a hacer aunque no te paguen es quiere decir que lo tienes por vocación. Y por vocación, solitas las cosas te salen. Automáticamente te empieza a llegar el dinero. ¿Por qué? Porque lo haces tan bien, tan bien hecho y con tantas ganas que automáticamente te llega el beneficio. Yo le recomiendo a la gente que quiera dedicarse a la fotografía que lo hagan en compasión, porque es una cosa de veras, es muy bonita, es mucho arte, porque hay que encuadrar, hay que ajustar, hay que tomar en cuenta el fondo, tomar en cuenta el enfoque, tomar en cuenta la iluminación. Es mucho arte. Y puedes hacer fotos en claro oscuro, puedes hacer fotos en sobreexposición y todo sigue siendo arte. Entonces, la palabra es tener profesionalismo y tener vocación. Si te gusta, no lo sueltes. Si lo sueñas, lo vas a convertir en realidad. ¿Tú crees que has alcanzado el éxito en función de lo que a ti te gusta hacer? Totalmente, totalmente, yo creo que, repito, el éxito es ser feliz en el momento presente y con las ganas de trabajar. Eso para mí es el éxito. Entonces, no es el tener dinero, el tener propiedades, el tener coches. No, 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 el éxito es que tú seas feliz. Entonces, yo considero que soy feliz y considero que tengo éxito porque hago lo que me apasiona, hago lo que me gusta y lo que me gusta es fotografiar, lo que me gusta es entrevistar, como en este caso tú lo estás haciendo, te lo agradezco. Y eso es lo que me apasiona, estar en los medios de comunicación y lo hago con mucho gusto. Entonces, sí, contestando tu pregunta, claro que sí he alcanzado el éxito así. Pues, Mariano, por lo que veo, nos queda menos de un minuto de entrevista. Te doy ahora yo las gracias a ti por la oportunidad que me das de entrevistarte. Yo te sigo deseando todo el éxito del mundo y que tengamos muchos años más de amistad como hasta ahora lo hemos tenido. Y a ustedes, amigos, que nos están viendo y escuchando, quisiera invitarles a que se suscriban al canal de YouTube. Gente brillante e interesante que activen la campanita y que le den un like al mismo para que este se comparta y que podamos seguir teniendo todos, para todos, este interesante programa. Muchas gracias. Soy Jesús Corral y Mariano, no sé si quieras decir algo para despedirnos. Agradecerte, agradecerte infinitamente, agradecerle a nuestro público que nos da el favor de ver. Y de veras, estoy muy agradecido por tu entrevista. Gracias.